Un saludo muy especial en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión vamos a tener una continuidad de un estudio que estamos haciendo sobre un interesante tema que se llama la sucesión apostólica. Este es el cuarto video a raíz de un primer video que hizo un apologista amigo de la rama calvinista, el señor Salvador Barragán. De hecho yo me comuniqué con el señor Salvador Barragán por el inbox, él quería que debatiéramos este tema porque inicialmente se lo propuse yo. Pero me parece que el tema es tan interesante, puede abarcar tantos tópicos que mejor dije yo personalmente. Pensé que era mejor hacer una serie de siete videos, uno detrás del otro, sucesivamente, para ampliar un poco más el tema y darle una claridad. Que es lo que me gusta a mí, a mí más que el debate, que la polémica, que la pelea entre perros y gatos, entre católicos y evangélicos, como si fuéramos enemigos. Esa no es mi labor. Yo no soy un apologista, muchos apologistas caen en ese tipo de situaciones, tanto católicos como evangélicos. Pues yo soy un teólogo y lo que a mí me gusta y lo que a mí me gusta también compartir con mis amigos y hermanos católicos evangélicos es dar a conocer la posición con referente a estos temas. Entonces yo, aunque inicialmente fui yo el que le pedí al señor Salvador Barragán que debatiéramos estos temas. Ya después, como les dije, decidí mejor hacer una serie. Este es el cuarto video. Va a estar dedicado especialmente a un personaje muy importante que es Ignacio de Antioquía. Ya si el señor Salvador Barragán quiere, yo le propongo más bien si quiere ir analizando los videos. Ya he hecho cuatro. Como les decía, inicialmente me centré en el apóstol Pedro y Pablo, su importancia, estos dos apóstoles y su martirio en la ciudad de Roma con Biblias y diccionarios evangélicos. El segundo video también fue un poco reforzando ese tema con algunas aclaraciones al señor Salvador Barragán. Porque él, de todas maneras, si lo contestó, ya el tercer video fue ya de orden histórico y arqueológico, también con algunas declaraciones de pastores eruditos, historiadores, protestantes, reforzando cómo el sepulcro de estos dos príncipes de los apóstoles está en la ciudad de Roma. Y también algunas declaraciones ya de los primeros escritores del cristianismo, los padres de la iglesia, sobre también lo que era la sede de Roma y cómo tenía una importancia, una relevancia en lo que fue el inicio de lo que conocemos como la iglesia primitiva. Este video es un video muy corto, muy concreto. Vamos a hablar específicamente de un personaje importante, conocido como los padres apostólicos, o sea, los discípulos inmediatos de los apóstoles, que lleva como nombre Ignacio de Antioquía. Vamos a hacerlo de diferentes fuentes, como me gusta a mí, de diferentes libros. Primero quiero explicar brevemente cuál es la importancia de Antioquía en Turquía, que dependía de Siria antiguamente en tiempos del Imperio Romano, una de las tres principales ciudades del Imperio después de su capital en Roma, Italia, siguiera de Alejandría en Egipto y también de esta ciudad. Entonces, y después de eso vamos viendo la relación también con Ignacio de Antioquía, algunos escritos de él y alguna declaración final. Bueno, lo vamos a hacer como me gusta a mí siempre presento. Mis materiales son en físico. No tengo ningún problema con que algún apologista utilice fuentes en Internet o en Google. Eso no quita absolutamente nada, pero me gusta en físico porque puedo mostrar igualmente a las personas que siguen esta serie de videos. La información yo la saco también para poder corroborar o también para poder respaldar lo dicho en cada sección. Este es el diccionario enciclopédico e ilustrado bíblico. Es un diccionario enciclopédico de la rama protestante, muy interesante y lo he mostrado en otras ocasiones. Y si nosotros nos vamos donde habla de Antioquía, de Siria, nos da una breve referencia para irnos situando en el contexto histórico, geográfico y cultural. Dice Antioquía o Antioquio viene Antioquio en griego Antioquía. Ciudad Siria situada junto al río Orontes, al pie del monte Silpio, en la fértil Cilicia, hoy Antaquia, en Turquía. Fue fundada en el siglo III antes de Cristo por Celuco I Nicator y dedicado al padre de Antioquio. La ciudad pasó a ser una colonia romana, que es interesante, de Siria, hacia el año 66 antes de Cristo, junto con Pérgamo y Alejandría, era un importante centro cultural de lo que era la cultura helenista y la tercera gran ciudad del Imperio Romano, como vimos anteriormente. A 22 kilómetros del mar Mediterráneo, mantenía una pujante actividad comercial. La ciudad tenía una gran vía con pórticos a ambos lados, con una anchura media de 30 metros, modelo de muchísimas ciudades del Antiguo Oriente. Contaba con muchos, de acuerdo también a lo que eran las grandes metrópolis en tiempos de los romanos y también con su influencia de la cultura griega, también dice que contaba con muchos teatros, fuentes y lujosas casas. Los emperadores romanos construyeron numerosos edificios, palacios, anfiteatros, circos, estadios, acueductos y termas, que era de acuerdo a la forma de cómo vivían los romanos en aquel entonces y de acuerdo también a su misma mentalidad pagana. La numerosa colonia judía, o sea, también independientemente de que también era una provincia romana, había unas colonias judías, lo que se conocen como las diásporas, la dispersión, judíos que ven en otros territorios ajenos a lo que era la judea o el israel en tiempos bíblicos. Dice, se componía de miembros adinerados de las diásporas, conocido el evangelio bien poco, después de la muerte de Esteban, se conoció ahí la primera referencia en Hechos capítulo 11, versículo 19. Y fue precisamente allí donde primero se predicó el mensaje cristiano a los gentiles, a los paganos, o que se conoce con el término los goín en griego, o sea, los de las otras naciones, convirtiéndose en el centro misionero más importante del ala helénica del cristianismo. Visitaba primero por Bernabé, sabemos el gran apóstol Bernabé, Bernabé del Chita, el pariente de Marcos, un levita, Bernabé y luego acompañado con Pablo. Hay algunas referencias, se pueden mirar Hechos capítulo 13, 1, 3, Hechos 14, 26, 28, Hechos 15, 35, 40, en Hechos 18, 22. Los discípulos, o sea, los discípulos de Jesucristo, que inicialmente se conocían como los del camino, los nazarenos, los que pertenecían a la secta, fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, como aparece en Hechos 11, 26. Lo que quería ver inicialmente era la importancia de esta ciudad, de esta metrópoli, con una influencia romana, helénica también, con grandes edificios, con una colonia judía. De ahí viene el judeocristianismo, o sea, tanto paganos como judíos son los que dan inicio a lo que es la nueva alianza. Y ahí también viene también lo que es la conformación ya de la iglesia de Jesucristo, una nueva alianza, un nuevo pacto, una redención en un sentido universal. Nos habla inicialmente de Bernabé y después Bernabé con Pablo. Y nos da las referencias bíblicas en el libro de los Hechos del Apóstol. Lo importante del caso y que también hay que tener en cuenta es que también la tradición cristiana, ya hemos hablado siempre las dos fuentes, por eso siempre los videos saco a relucir los dos baluartes de la iglesia católica. En primer lugar, las Sagradas Escrituras, la revelación escrita por el Espíritu Santo. Pero nosotros los católicos queremos también que el Espíritu Santo, como lo he explicado anteriormente, y también con fuentes evangélicas, ha seguido el transcurrir de su inspiración en los primeros discípulos, en las primeras comunidades cristianas hasta nuestros días. Por eso es que Antioquía también tiene una relación muy directa, de acuerdo a la tradición, con el apóstol Pedro, del cual también nosotros hemos hecho mucha referencia, porque aquí también viene el tema de lo que estamos hablando de la sucesión apostólica. De mi libro, de la fe católica, que les he mostrado varias veces, mi manual de 20 temas. Este es mi libro de guerra, de debates, de los diferentes compartir que he tenido. Por eso está completamente subrayado y marcado. Es un libro de investigación personal de muchos años. En uno de los zapatos que tengo yo sobre el apóstol Pedro, aparece en la página 69 también, una referencia muy interesante con el apóstol Pedro. Dice así en mi libro, en la región de Antaquia, en Turquía, existe una iglesia llamada la Gruta de San Pedro, pongamos mucho cuidado en esto. Es una cavidad, una gruta natural situada en la cara occidental de un monte muy conocido, en esa región, el monte Stauris, en Antioquía, ya vimos. En este lugar, según una antiquísima tradición, esto es muy interesante, porque es una antiquísima tradición que se remonta a los primeros siglos del cristianismo, el apóstol Pedro reunió a la primera comunidad de discípulos y donde también fueron llamados cristianos, como veíamos también en la enciclopedia bíblica, en Hechos capítulo 11, verso 26. En la cueva está llena de antiguos símbolos, la iconografía de los primeros cristianos. Algunas veces ya también he mostrado también esa iconografía que se conserva también en las catacumbas en Roma, también en algunos mosaicos y en algunos de estos lugares de culto de los primeros cristianos. Este es muy interesante, este es muy importante, esta iglesia que estamos hablando, la iglesia de San Pedro, y es considerada por muchos expertos en la rama católica como la primera catedral del mundo. Catedral es una iglesia principal, viene del término cátedra, asiento, donde el obispo preside en cada ciudad donde la iglesia católica está presente. Se llama diócesis o si tiene una cobertura más grande se llama arquidiócesis, pero de todas maneras hay una iglesia principal. Nosotros le damos el nombre de catedral porque ahí en el altar mayor, en el presbiterio, está una silla, la cátedra donde se siente el obispo y donde enseña especialmente su exhortación después de la liturgia de la palabra, el día domingo o el day domini. Esa tradición y esa cátedra se remonta a los tiempos también de los apóstoles y también tiene una tradición muy bonita, también una conexión con lo que era el judadismo y lo que era también las sinagogas y los lugares de culto de los judíos. Entonces, por eso es considerada como la primera catedral del mundo, donde el apóstol Pedro también nosotros pensamos que ahí también presidió la eucaristía o la acción de gracias. El término eucaristía, eucaristei en griego, acción de gracias, la fracción del pan, que es por así decirlo la celebración más importante de los cristianos católicos y que también tenemos muchos documentos como Justino Marti también, donde le explicaba al emperador Pío sobre las reuniones de los primeros cristianos y es casi la misma celebración que actualmente se celebra en la Iglesia Católica. Bien, pero entonces eso podríamos decir que es solamente algo que la Iglesia Católica está teniendo como apropiación, pero siempre ustedes son testigos, amables amigos, que he mostrado porque ustedes ven que yo trato por lo máximo, por misma formación académica, yo en una universidad por el mismo título de teólogo, de ser una persona que dé pruebas suficientes de todo tipo, bíblicas, históricas y arqueologías para enriquecer el tema, para ampliar el tema. Es un video público donde todas las personas pueden corroborar lo que yo estoy diciendo, pueden ir a las fuentes que yo utilizo o a otras fuentes y poder comprobar si estoy o no diciendo la verdad. De este libro también que se llama Tras los Pasos de San Pablo, es un interesante libro, es un libro escrito por Peter Barker, dice Guía Ilustrada de los Viajes de Pablo, interesantísimo. También cuando vamos a hablar sobre el tema de Antioquía, evidentemente también está relacionado, también hace una referencia en este libro también con lo que estamos hablando del apóstol Pedro. Ya lo veíamos Pablo inicialmente en Hechos de los Apóstoles, en la enciclopedia bíblica ilustrada, pero también vamos a hablar sobre la tradición de acuerdo a Pedro. Dice en este libro Antioquía sobre el río Orontes, refiriéndose a Antioquía de Siria en Turquía, dice no es de extrañar que al poco tiempo la iglesia de Antioquía proclamara a Pedro como su fundador apostólico, basado en el libro de los Gálatas, en la epístola de los Gálatas, capítulo 2, verso 11. Nosotros pensamos que de sus viajes misioneros del apóstol Pedro, después de que la iglesia se fue irradiando de acuerdo al mandato de Jesucristo en Jerusalén, la primera sede, por así decirlo, oficialmente hablando y que se remonta, como estamos hablando de esta antiquísima tradición, es Antioquía y después finalmente Roma, donde fue su martirio. Por ello es la única iglesia histórica en esa región que se conoce como la iglesia de San Pedro. Esta iglesia se localiza a unas dos millas, es decir, tres kilómetros al noroccidente de la ciudad, en un costado del monte Staurín, una prolongación del monte Silpius, lo veíamos anteriormente. Efectivamente, esta es una iglesia tallada a partir de una caverna natural, una cueva, una gruta, en un flanco, en un lado de la montaña, la que parece haber sido usada para el culto cristiano, como veíamos, de la Eucaristía a partir del siglo IV o el siglo V. O sea, mire que estamos hablando de la iglesia primitiva, o sea, esta es una de las iglesias cristianas más antiguas que los visitantes, los turistas, los peregrinos, los fieles pueden visitar. Estamos hablando de una iglesia del año 400 o al año 500 después de Cristo, teniendo en cuenta que en los primeros siglos del cristianismo, la iglesia como tal, la iglesia de Jesucristo no podía constituirse porque venían por persecuciones y eso también tiene mucha relación con lo que vamos a hablar a principios del siglo II con Ignacio de Antioquía. Pero ya en el siglo III, en el siglo IV, ya los cristianos ya no se estaban reuniendo en casa, sino también en grutas también y ahí aparecen los primeros edificios o los primeros templos dedicados también a lo que es el culto divino. Bueno, sigue diciendo en este libro, es casi seguro que refiriéndose a la iglesia de San Pedro es una tradición que se remonta en el siglo III o en el siglo IV. Aún así, este particular iglesia se ha convertido en un lugar histórico de la tradición cristiana. Voy a mostrarles las láminas que aparecen de esa iglesia, la iglesia de la gruta de San Pedro. Aquí está, las voy a mostrar para que ustedes la observen. Esta es la gruta, perdón, esta es su gruta en su interior. Este es el altar, aquí hay una imagen del apóstol Pedro y así se ve en la forma exterior. Aquí está lo que veíamos en la ladera de la montaña, como hemos hecho la descripción. Ya ustedes, cualquier persona puede buscar en Google o en Internet más acerca de esta iglesia del apóstol Pedro en Antioquía y le van a dar más referencias al respecto. Bien, siempre me gusta mostrarlo pues para que la persona también, mis amigos católicos evangélicos también indague mucho más y se puedan también culturizar. Dice así, en la referencia pie página de estas láminas que estoy mostrando, la iglesia de San Pedro construida en el costado del monte Silpius, la fachada izquierda, como hoy la mostré, fue construida ya en tiempos de los cruzados. O sea, había primero una iglesia antiquísima, ya después es la misma iglesia que se conserva desde la época de los cruzados, siglo XII, siglo III. Pero en su interior, que es lo más interesante, se encuentra una larga caverna, una gruta, yo lo veíamos, una cueva, asociada al culto cristiano de los primeros tiempos, que es precisamente esta, nuevamente la voy a mostrar, esta es su fachada en tiempos de los cruzados, pero en su interior está la gruta y este es el altar, donde, como decíamos anteriormente, la antiquísima tradición cristiana dice que el apóstol Pedro celebraba la eucaristía o la acción de gracias. Bien, ya hablando un poco, porque este video va por partes, hablando de lo que fue, es la importancia de Antioquía, tanto en el Imperio Romano como en las comunidades judeocristianas, su evangelización con Bernabé, con Pablo, por parte de la tradición también, la gruta del apóstol Pedro, mostramos las imágenes, su situación geográfica, para que puedan después las personas corroborar y ampliar un poco más el tema. Voy a hacer ya la última parte de este video, la segunda parte ya, haciendo una breve referencia, porque podría tomarme muchas, más de una o dos horas, haciendo una larga biografía sobre Ignacio de Antioquía, pero no es, simplemente en mis videos trato de ser lo más analítico, lo más concreto posible, dar la mayor información en un tiempo que no sea demasiado largo ni pesado. Debo este otro libro, porque todos estos libros son de mi biblioteca, que he adquirido a través de muchos años, que los he estudiado, por eso puedo hacer, los tomo como referencia, porque ya sé de antemano, donde puedo encontrar la información. Este otro libro se llama Vida de Santos. Este libro es de la biografía grandeza del año de 1957. Lo interesante de este libro, escrito por dos doctores dominicos, frailes dominicos, es interesante porque tiene estratos de los escritos de los santos que a continuación, pues, tiene como referencia. Hay una también, lo que me llama mucho la atención, es que habla sobre Ignacio de Antioquía, obispo mártir, su fecha es el primero de febrero, da una descripción, vamos a mirar a ver lo que aparece en este libro, Ignacio de Antioquía, también llamado Teóforo, que en griego quiere decir sustentador de Dios, puede decirlo un apelativo, un apelativo con que se designa a Ignacio de Antioquía, Teóforo. Fue probablemente un converso, discípulo inicialmente de quién? De Juan Evangelista. Nada sabemos de los primeros años de su vida. A fin y a cabo, no te sé, estamos hablando también de una historia hace más de casi 19 siglos, 1900 años, pero hay cosas que se conservan y otras que no. No, evidentemente sí es un personaje histórico reconocido por historiadores que lo he mostrado en los diccionarios como de los padres apostólicos. Sigue diciendo el historiador de la iglesia Eusebio de Cesarea, hablamos sobre él en el siglo cuarto, nos dice que los apóstoles o aquí viene en relación a otros apóstoles inicialmente, sería un discípulo de Juan, pero también tiene una relación directa con los apóstoles Pedro y Pablo, quien plantaron la fe en Antioquía, ya lo vimos, dejaron instrucciones según las cuales Ignacio debía suceder a Evodio como obispo de aquella ciudad. Más adelante asegura que Ignacio retuvo el cargo durante 40 años, dando muestras de ser un pastor ejemplar en todos sus sentidos. Ya para la época del emperador Trajano, que vienen las persecuciones, ahí también es hecho prisionero Ignacio de Antioquía, y como nos dice, en su camino al martirio en Roma, por ser de un personaje muy importante, con una dignidad eclesiástica, fue llevado a la ciudad de Roma a morir en el coliseo máximo, devorado por las fieras. Pero lo importante del caso, y esto sí ya es histórico, tenemos cartas de Ignacio, siete de las cuales aún existen, que nos cuentan esa historia. En el puerto de Seoluccia abordó un barco que hizo muchas paradas a lo largo de la costa de Asia Menor, en vez de ir directamente a Roma, o sea, que hizo varias paradas, y en esas siete cartas a siete iglesias antiquísimas, primitivas, también desde la misma época de los apóstoles, este apóstol, como también hacía el apóstol Pablo, iba dejando algunas instrucciones, esas cartas se conservan. Bueno, cualquier erudito católico, cualquier erudito evangélico, de hecho, yo he hecho alusión a las fuentes evangélicas, dan como cierto de que no es apócrifo, no es un invento de los católicos. En una de sus paradas, en Esmirna, en Asia Menor, Ignacio se encontró con un antiguo discípulo, el obispo Policarpo, otro obispo. Nótese bien que se identifica no como simples legos, como simples creyentes, como simples discípulos, sino que tienen dignidad eclesiástica, Ignacio, obispo de Antioquía, y se encontró con este otro obispo también, muy importante también, de nombre Policarpo, en Esmirna, y llegaron delegaciones desde Éfeso, desde Magnesia, desde Trales, tres antiguas ciudades de Asia Menor que tenían colonias cristianas. Ahora, aquí hay una referencia sobre Ignacio, su encuentro con Policarpo, quien fue Policarpo de Esmirna, en el anterior video, hice también una referencia de una Biblia evangélica, que es Tras las huellas del Mesías. En este libro, que es netamente católico, también coinciden que Policarpo de Esmirna fue un converso de Juan Evangelista, o Juan el Apóstol, era entonces obispo de Esmirna, fue uno de los últimos supervivientes de la generación que escuchó las predicaciones de los apóstoles, o sea, testigo ocular de los apóstoles, los discípulos inmediatos de Jesucristo, y fue martirizado a la edad extrema avanzada, alrededor del año 155. O sea, cualquier persona también puede adondar un poco más, puede ampliar la información que estoy dando en este corto video sobre Ignacio de Antioquía, y también sobre Policarpo de Esmirna. Es importante, porque en esas cartas que escribió Ignacio de Antioquía, él hace una referencia muy interesante, y que tiene una relación directa sobre el tema de la sucesión apostólica, porque en sus cartas que escribió, debía llevarse en esas exhortaciones a los fieles, a los discípulos, mantener la armonía con lo que eran los obispos y el clero. Ahora, aquí ya podemos mirar a ver de que para esa época, estamos hablando de principios del siglo II hacia el año 107, ya había una jerarquía, una sucesión, como digamos bien, este Policarpo, discípulo inmediato de Juan, y este Ignacio de Antioquía también discípulo de Juan, designado como tal por Pablo y por Pedro. Pero, a lo que más me interesa, y quiero llegar ahí, es que nuestro amigo Salvador Barragán decía, de que inicialmente si uno ven hechos de los apóstoles, como tal, habían epíscopos, habían presbíteros y habían diáconos, pero vemos bien, si nosotros analizamos tanto las cartas paulinas, como hechos de los apóstoles, vemos bien que sobre todo los epíscopos, que quiere decir superintendente, dirigente, el que dirige, tenía un rango mucho más que los presbíteros, porque vemos en Tito 1.5 que los epíscopos nombraban presbíteros, y epíscopos como tal, se nombran dos personas muy importantes, las cartas que el mismo apóstol Pablo dirige a Tito y a Timoteo. Entonces, y seguidamente, ya después se fue conformando en ese mismo rango, también lo que eran los presbíteros ancianos, y los diáconos o los ayudantes. En esta Biblia que también la he mostrado, Biblia de Estudio Rallis, esta es una Biblia completamente evangélica, como todas es de la Reina Valera del año 1960, escrito también por un erudito bíblico que el señor Salvador Barragán aprecia mucho, el doctor Charles Carl Rall, con maestría y doctorado, hizo esta extraordinaria Biblia de Estudio Rallis, y nosotros vamos a ver, donde habla el panorama de la historia de la iglesia, aquí usted está, puede mirar a ver, aquí mismo dice, panorama de la historia de la iglesia, esta es la referencia que hace el doctor Charles Rallis, eso se encuentra en la página 1344, donde dice lo que era la iglesia primitiva, dice, habla también de los padres apostólicos, entre el año 96 al año 150, y habla una referencia sobre Ignacio, escribió cartas a las iglesias de Asia, en ellas también se opone a los docetistas, una herejía que era entonces, quienes negaban la verdadera humanidad de Cristo, y apremiando a la obediencia, note se viene aparte de eso, combatiendo herejías también, apremiaba la obediencia, note se viene la exhortación que hace Ignacio Antioquía, en esas siete cartas, dice, aquí mismo lo dice el doctor Rallis, y apremiando la obediencia a los obispos, predvíteros y diáconos, gobernantes en estas tres jerarquías, en su orden, en primer lugar como dice acá, obispos, ancianos y diáconos, y mire lo que dice el doctor Charles Rallis, un erudito evangélico, primera mención de un orden en tres vertientes, o sea, primera versión de un orden en tres vertientes, ya jerarquización, sucesión apostólica, y de un personal importantísimo, por su vida, por su santidad, por su carisma, por su relación directa con tres grandes apóstoles, Juan, Pedro y Pauli, que también dio martirio, murió mártir, devorado por las fieras en el circo máximo, por ser seguidor auténtico de Jesucristo, para finalizar, para finalizar sobre este video, sobre Ignacio Antioquía, porque podríamos alargar mucho más, simplemente quise traer algunos extractos, para ilustrar más sobre el tema, en otras sus cartas, esta es la carta que él escribió a los fieles en Esmirna, es donde por primera vez, en la literatura cristiana, se habla del término iglesia católica, y teniendo en cuenta que son dos términos en griego, iglesia, eclexia, asamblea, congregación, reunión de fieles, de personas, y católica, católicos, que quiere decir universal, incluso el mismo se nos salvó, don Barragán reconocía, ese término de iglesia, universal, primitiva, pero es una iglesia, que empieza en el siglo I, se extiende en el siglo II, va regando, su sangre, los mártires, los mismos, discípulos inmediatos, de los apóstoles, se va ampliando, y va, por así decirlo, impermeabilizando, y va, por así decirlo, llenando, todas las esferas, de lo que era, en aquel entonces, la Roma, el imperio romano, porque los mismos judíos, ya habían rechazado, a los cristianos, por eso que, gran parte, y nosotros lo vemos, en el Nuevo Testamento, gran parte, de la misión misionera, es con los paganos, con los gentiles, con los griegos, con los romanos, y así pues, se dio inicio, a esta iglesia, entonces, en esta carta, escrita por este obispo, a los esmirnas, dice, textualmente, dice, allí, donde el obispo, aparece, debe estar la gente, así, como allí, donde está Cristo, está la iglesia católica, esta frase, la utilizan mucho, los apologistas católicos, cuando hacemos, debates, o encuentros, con algunos hermanos, apologistas evangélicos, a veces, por parte, de la rama evangélica, tratan como, de mermar importancia, como de restar, trascendencia, a este párrafo, este pequeño párrafo, cualquier persona, como les digo, lo puede buscar en Google, en internet, carta de Ignacio de Antioquía, a los esmirnas, y va a encontrar, este mismo párrafo, que quiero analizarlo, ya para finalmente, es interesante, por varias razones, si vamos a hacer una, por así decirlo, una comprensión, de esas pequeñas frases, vuelva a repetir, dice, Ignacio de Antioquía, allí, donde el obispo, entonces, nótese bien, de que si había, una sucesión apostólica, si había una autoridad, si había unos pastores, que se encargaban, del rebaño, de las ovejas, de pastorealas, de dar buen ejemplo, porque veíamos, como Ignacio de Antioquía, también, no sólo por su santidad, por su humildad, por su tenitencia, por su amor, a las mismas enseñanzas, de los apóstoles, no dudó, en ningún momento, inclusive, en su camino, al martirio, pedía que los cristianos, no hicieran, ningún tipo de objeción, porque habían también, ya cristianos, en posiciones altas, para que pudieran, impedir su martirio, eso, lo puede, cualquier persona averiguar, y lo puede constatar, pero entonces dice, nombra a los obispos, en relación a la gente, o sea, los dirigentes, en relación con los discípulos, y dice, y esa relación, es muy interesante, porque dice, allí donde está Cristo, está también, la iglesia católica, o sea, relación directa, de epíscopos, como los dirigentes, en relación, con todas las gentes, en este caso, son los discípulos, y también, una relación directa, como dice acá, de Cristo, como se conoce a Jesucristo, a el apelativo de Cristo, en griego, a Jesús, en relación, a la iglesia católica, entendiéndose, por iglesia católica, no una denominación, porque algunos apologistas, quieren dar a entender eso, no, es un adjetivo, calificativo, de acuerdo, a lo que es, la iglesia de Jesucristo, no es por así decirlo, porque algunos, quieren dar a entender, más o menos, nuestro amigo, Salvador Barragán, hacía alusión, de que habían diferentes denominaciones, no, había una iglesia, cristiana verdadera, lo que habían también eran, herejías, sectas, como los marcionistas, los valentinianos, los docetistas, y después, vinieron los gnósticos, que también hemos hablado mucho de ellos, y después, los arrianos, los nestorianos, los maniqueos, los eutiquianos, y así sucesivamente, esas eran corrientes heréticas, con desviaciones doctrinales, pero había una jerarquía como tal, había una unidad de criterio, había un corpus doctrinal, y también había unos dirigentes, en este caso, estamos hablando de dos, Policarpo de Esmirna, e Ignacio Antioquía, discípulos de los apóstoles, conocieron testigos oculares, por ejemplo, de Policarpo de Esmirna, se dice que, inclusive, que él ya en su vejez, como decíamos, que murió de edad avanzada, se le salían las lágrimas, cuando se acordaba, de las predicaciones de Juan, cuando, con esa efusión, hablaba vivamente, de su amor que tuvo, por nuestro Señor Jesucristo, entonces, ahí está, este video es muy importante, por así decirlo, es impermeabilizado, no creo que haya, un apologista, un teólogo, o un pastor, que niegue esta información, que estoy dando yo, y de la forma como está, aunque estoy dando mis criterios, pero, avaluado en Biblia, avaluado en arqueología, avaluado en historia, y avaluado en la vida, de este gran hombre, Ignacio de Antioquía, discípulo inmediato, del apóstol Juan, y también sucesor, en el episcopado, nombrado por Pedro, y por Pablo, y que también habla, sobre la importancia, de lo que era ya, la iglesia cristiana, a principios del siglo II, con una sucesión apostólica, y con una jerarquía, episcopos, predvíteros, y diáconos, gracias como siempre, por su amable atención, a mis amables amigos, que han seguido esta serie, es un video público, pueden compartirlo, en todos sus muros, en otros foros de debate, yo lo comparto también, en mi propio foro, debates cristianos, debate bíblico, y teológico, licenciado, y también, en mi grupo, en YouTube, en mi canal en YouTube, que se llama, Videos Apologética Católica, a raíz de estos últimos videos, he tenido, un incremento, en suscripciones, ahí están, son más de 171 videos, los pueden analizar, sobre diferentes temas, los debates, que he tenido, con diferentes pastores, estos estudios, sobre, diferentes tópicos, y como siempre, quedo, a la crítica, o creo, al análisis, tanto, del señor Salvador Barragán, como de cualquier evangelista, que quiera, de pronto, también dar su opinión, porque es completamente válido, de eso se trata, la apologética, y eso se trata, el poder compartir, estos temas, de la manera, que se debe hacer, con educación, con respeto, con altura, y sobre todo, siempre, con la verdad, bendiciones para todos, y quedamos, como siempre, en la paz, en el amor, de nuestro gran pastor, el supremo pastor, nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor, nuestro Dios, y nuestro Rey, Jesucristo, el Hijo Eterno, encarnado, que se hace hombre, establece su iglesia, la redime, y da frutos, que hasta el momento, podemos nosotros, ver, después de 21 siglos, gracias, gracias, gracias,